El Día de la Madre es una celebración muy importante para los mexicanos, ya que buscan hacer sentir especial a la mamá y festejarla en compañía de sus seres queridos. Ofertia ha desarrollado un estudio gracias a la respuesta de 978 usuarios, el cual revela los hábitos y el gasto previsto por los mexicanos para este día. El 85% de los mexicanos festeja el Día de la Madre a través de diversas actividades y regalos para consentir a mamá, haciendo de este día uno muy relevante para todo México. El 68% prefiere homenajear a mamá en casa, mientras que el 32% restante lo hace en un restaurante. Tanto si se festeja en casa como en restaurante, la expectativa de gasto es similar. El 21% de los que se reúnen en casa y de los que lo harán en restaurante, esperan gastar un máximo de $600 pesos. El 34% gastará máximo $1,000 pesos, seguido de un 19% que llegarán hasta un desembolso de $1,600 pesos. Y un 12% quienes harán un gasto de hasta $2,000 pesos. Y solo un 14% espera gastar más de $2,000 pesos.